Hoy, afortunadamente, creo, dentro de las posibilidades está que Tigres gane por cualquier marcador. Y en la vez anterior, en el 2005, les digo, Tigres tenía la obligación de meter mínimo tres goles. Son situaciones distintas, yo creo que ahorita la posibilidad está más cerca, ¿no? Y yo creo que hay mucha confianza en que se puede lograr. En el 2005, el América era más fuerte que este América. Entonces, yo por eso le veo muchas posibilidades a Tigres, porque creo que tiene un plantel muy capaz, tiene un plantel de jugadores muy explosivos y que en cualquier momento pueden anotarte un gol y puede ser la diferencia en este partido. Según las estadísticas, el dominio ha sido de Tigres, es más, ha sido más el dominio en el Azteca que en el estadio universitario. Allá, si Tigres gana, bueno, ganó en el Azteca y pasó a la siguiente ronda. Y pone, tal vez a la gente joven, a la gente que no tiene experiencia, digo, ya el hecho de jugar en el Azteca para muchos jugadores, digo, es jugar en un estadio impresionante, pero muy bonito y que a muchos tuvimos la suerte de estar ahí adentro, ¿no? Pero una vez que estás ahí adentro y empieza el partido, ya como que a veces te bloqueas y lo que es el estadio sale sobrando. No sé si llamarlo hazaña, es simple y sencillamente, yo creo que fue una umbrada, digamos, del plantel de Tigres, de ese plantel. Ir y anotarle cuatro goles en el Azteca, digo, creo que fue una umbrada. Que saliéramos a la cancha con once, termináramos con once, que saliéramos a ganar el partido. Y bueno, la diferencia que pudiéramos conseguir si alcanzaba, qué bueno, pero si no que termináramos con once y que no termináramos dando patada. Aquí, previo al primer gol de la América, Aldo que jugaba en ese tiempo con nosotros, Aldo de Ligri, tuvo tres manos a manos con Celada. Que de haberlos anotado hubiera cambiado totalmente el rumbo de los dos partidos. Un partido que la América no fue superior futbolísticamente hablando a nosotros, simple y sencillamente aprovechó las opciones. Y yo creo que el del Azteca, el de vuelta, Tigres, futbolísticamente hablando, fue superior al América. Y también tuvo la capacidad para aprovechar las oportunidades que tuvimos. Si el partido sería contra Monterrey, sí, tal vez, sabría más que eliminar a cualquier otro equipo. Pero aquí, el eliminar al América es simplemente eliminar al líder general del torneo. Cuando un equipo tiene capacidad, gana hasta contra los árbitros. Es decir, si a esa fuéramos, a nosotros nunca nos hubieran permitido meter cuatro goles en el Azteca. Nosotros teníamos a Gaitán, ahora tenemos a Lucas Lobo, ¿no? Nosotros teníamos al Kuki Silvera, ahorita tenemos a Villa y a Pulido. Teníamos al Mumu Peralta y tenemos a Dani Linio. O sea, hay muchas similitudes en cuanto a la capacidad de los jugadores. Este equipo tal vez es más sólido defensivamente que el nuestro en ese tiempo. Pero ofensivamente yo creo que tienen los dos la misma capacidad.